En un acto solemne y siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, se llevó a cabo en el campo de paradas de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez la ceremonia de entrega de armas y juramento de bandera de los aspirantes del curso regular número 97 y curso escalafonamiento de oficiales número 94, quienes se incorporaron a la institución el pasado mes de febrero. 200 nuevos cadetes juraron defender la bandera hasta con sus propias vidas, acto que tiene un profundo significado, pues es el juramento de la profesión de las armas que lo toman solamente los soldados de la nación, un compromiso que se hace ante la patria, la familia, superiores, compañeros y subalternos. Durante el acto protocolario se destacó la disciplina, consagración y esfuerzo de este personal que con su compromiso y vocación se convertirán en futuros oficiales de su Fuerza Aérea Colombiana, garantes de la protección de los derechos y del cumplimiento irrestricto de la misión constitucional. Como director de la Escuela Militar de Aviación quiero ofrecer un caluroso saludo de felicitación a los cadetes que hoy juraron bandera y amor a la patria.